Bienvenidos amigos, amigas y afines, mi nombre es Juan Lux, pero ustedes me pueden llamar el profesor Juan Lux, o como me dicen en la calle, ¡epa profe! y yo le respondo, ¡juventud! porque ¿quién se puede aprender tantos nombres? si quieren aprender audiovisual están en el lugar correcto, porque en apenas 10 minutos les voy a enseñar cientos de años de historia y bueno para que no se quejen y de paso aprovechen su tiempo en otras cosas, así que bienvenidos esto es aprenda audiovisual por youtube los guiaré en un viaje a través de los primeros intentos que se hicieron para lograr el movimiento de las imágenes veremos las complejas inspiradoras y en ocasiones terribles historias de cómo las películas empezaron a existir y cómo evolucionaron en lo que vemos hoy en Netflix o en otros portales que abundan por internet o en los cines cuando algún día se termine esta pandemia o en blu-ray o ya saben esos quemaditos que compran por ahí porque estoy seguro de que sospechan que las películas no han sido siempre como lo son ahora hubo realmente un largo proceso para entender que eran eran espectáculos documentales cortometrajes y qué tan cortos largometrajes y qué tan largos es acaso el blanco y negro mejor que el color debería el sonido ser un estándar de la industria y dónde deberíamos crearlas porque en principio hollywood no fue el epicentro de la creación de películas tantas preguntas y yo me esforzare por responderlas pero éstas no son las preguntas del quiz esas vienen más tarde así que mosca verán nadie planificó las películas en realidad fueron un accidente y de la mayoría de las personas que desarrollaron las tecnologías originales ni siquiera ellos se imaginaron que las películas iban a tener futuro estudiar la historia del cine es realmente estudiar a las personas su psicología su sociedad la tecnología y sobre todo la economía qué es lo que deseamos en la vida a qué le tenemos terror y por qué qué es lo que nos inspira cuál es nuestra pasión como muchas formas de arte las películas nos ofrecen una ventana hacia estas interrogantes así que espero que se pongan cómodos mientras nos sumergimos en la historia del cine aquí en aprenda audiovisual por youtube origen y evolución de la imagen el arte es necesario para el ser humano ha sido transmitido a lo largo del tiempo la imagen se ha convertido en una actividad constructiva y productiva un vehículo de comunicación para transmitir experiencias las imágenes han cumplido diferentes funciones a lo largo de la historia cada época se ha caracterizado por la utilización de la imagen para expresar sus propios valores culturales es decir para representar sus ideas y creencias las primeras imágenes se encuentran en las pinturas rupestres en donde el hombre refleja su existencia en ellas se encuentran las primeras intenciones de plasmar la imagen de su interacción con el entorno la sensación de realismo la obtenían por medio del volumen aprovechando el abultamiento natural de la roca con movimientos de luces y policromía se cree que estas pinturas cumplían un ritual mágico siglos después el hombre agrupado en sociedad desarrolla el arte pictórico con representaciones de su forma de convivencia sus creencias los egipcios pintaban las tumbas de sus faraones con representaciones mitológicas y escenas de la vida cotidiana como la caza la pesca y sus celebraciones en el arte griego se pueden ver los deportes y juegos de la época y sus temas más recurrentes eran los guerreros las luchas y las danzas los romanos decoraban sus villas con frescos de bodegones mitos paisajes naturaleza muerta escenas cotidianas y retratos de las clases privilegiadas en el siglo quinto la pintura cristiana adornaba las iglesias con la idea de contar la vida de jesucristo la virgen y sus santos a lo largo de la historia se han venido sucediendo diferentes estilos y métodos artísticos con diferentes finalidades se encuentra un nuevo lenguaje la semántica de la obra de arte y la pintura transmite las leyes de la comunicación por medio de signos y figuras la expresividad en la línea y el color según la época sin embargo aunque el cristianismo admite la imagen el judaísmo en cambio prohíbe representar a dios con una imagen como para otras religiones la palabra de dios basta y mucho más lejos lleva esta consigna el islamismo para la mayoría de los musulmanes es algo que está absolutamente prohibido maoma o cualquier otro profeta del islam no deben ser representados de ninguna manera se considera que las imágenes así como las estatuas fomentan la idolatría miles de años han pasado y lo único que ha cambiado son nuestros ídolos les gustaría tener una entrada para una de las formas más influyentes de comunicación masivas que el mundo ha conocido es un lenguaje universal que nos permite contar historias sobre nuestras esperanzas y miedos colectivos para dar sentido al mundo y a la gente que nos rodea por supuesto estoy hablando del cine este poderoso medio se asienta en un punto clave de la cultura humana en la intersección del arte la industria, la tecnología la política y el poder económico pero antes de la llegada de un ratón llamado Mickey o de Charlo el vagabundo debemos recorrer todo el camino de vuelta hasta el principio porque la creación de este pilar del entretenimiento moderno fue básicamente un accidente se lo debemos todo a los innovadores y artistas que estaban experimentando con nuevas tecnologías tratando de capturar fragmentos de la realidad para ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva bueno muchas gracias por su atención eso ha sido todo por hoy eso ha sido todo por hoy pero póngale atención a estos videos que van a ir aprendiendo y así en las clases les puedo enseñar algo más de práctica como por ejemplo para que es esta claqueta y porque al final de la toma se pone invertida porque será bien